Hola Ya te cargo la que te trago A huevo Soy tu dios el escorpión dorado Este pinche video Se llama ASMS Y se llama así Y dicen que va alterando tus sentidos Este pinche video Lo tienes que ver con unos pinches audífonos Si Unos audífonos vergas No los de pinche tiang Si es lo que te compraste en el puto metro Pendejo Si esto tambien pinche morra Mal cogido Te voy a coger por los ojos Perra Y ahora los ojos Siénteme el agua Siente como tu pinche bebeo todo el puto cuello Siénteme haciendo altura Si Imagínate Que mi peluche en el estuche poco a poco Te frota todo Te frota de un lado Si 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 Luego del otro lado Si Si Sientes mi peluche en el estuche verdad Si Imagínate como te pone ese cañón Una pinche nalgadita Andale puta Ahora del otro lado Ay cabrón Andale perra Andale perra Andale perra Eso 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 Siéntela Ahora Te vas a imaginar que te vas a ir al pinche cielo Que vas a viajar por las pinches nubes Unas pinches nubes así Colchonaditas Ahora Tu dios escorpión dorado esta en una de esas nubes Ahora Te arrodillas ante mi Si Lleva tus manos a mi pantalón Ya sabes que hacer Eso Ahora es libre Jejeje Ahora chulateatele en la cara Eso Del otro lado Eso 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 Agua Tú eres muy inteligente Ya sabes que hacer Ok Ahora estas mas relajada que nunca, acabas de decir una de las cosas favoritas que tienes en la vida, relajate, ahora es tiempo para los pinches caras de mi miembro que me estan viendo, ustedes tambien merecen relajarse mas con la pinche voz de la esculpión dorado, relajate, 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 eso, suelta tus hombros, suelta, es que ya te cargo voy a ver, te cargo pero no pido tu la aguantas, cuanto la prendio, ahora, escuchaste mi digestión, ahora, vamos a relajarnos, estos sonidos, yo los enseña en el tibet, eso, 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 estas frente a la tele viendo tu pinche programa favorito, una pelicula chingona, tu deporte favorito, disfrutanlo, es tu momento cabrón, recuerda que es para todos los pendejos que estan ahorita en su casa, o en su oficina, pero los tienen agarrados por los huevos y lo único que les queda es la imaginación que les va a dar el escorpión dorado, relajate que pendejo, eso, es tu momento cabrón, disfruta tus pinches palomitas, la pinche dieta me la peda, esto es un pinche placer auditivo, no hay nadie que te esta chingando, eso, ah bueno, ahora, que te parece si te invito a una chela, te lo mereces cabrón, esta chingatela la salud del escorpión dorado, siente su espuma refrescante, dale un pinche sorbo, es tuya pendejo, es un sorbo delicado, es tuya, puedes hacer lo que quieres con ella, tienes ganas de hacer gargaras, eso es muy mal visto, nadie lo hace, te dicen que no lo hagas porque es uno de los mejores placeres que se encuentre en la vida, ahora, hazlo, a huevo, ya te pego mas chido, estas haciendo lo que quieres cabrón, eres el pinche rey del moniverso, hijo de tu puta madre, no mames, no mames, pendejo, a huevo chingada madre, a huevo, ahora tú, tú que eres lampiño, en este momento te esta creciendo el peluche en el estuche, escucha tus pelos crecer, si, son tuyos, ya no eres un pobre pendejo, te hagas de ser un pinche lampiño de mierda, ahora te estan creciendo el peluche en el estuche, pendejo, ninguna pinche morra se te va a negar, cabrón, te voy a cumplir otro deseo, vas a ser millonario, si quieres te puedes hacer rico, y ya despues millonario, este dinero es tuyo, huelelo, huele a pata de camello virgen, apoco no, escucha el sonido de un millon de varos, pendejo, si, asi se escucha, mas baron, mas baron, mira, dinero, dinero, aprende algo dinero, esta pendejada no se pa que es, pero asi le hacen todas las viejas que tienen, asi estas chingadas, ponte verga, frene, y si, alas pichima, alas pichima, por atencion pendejo, este es el pinche placer que tu cuerpo te agradece, es la forma de decirte gracias, asi se expresa tu cuerpo, déjalo libre, echate un pedo, echate un pedo, aclara tus ideas, despéjalas, quitate toda esa pinche suciedad que tienes en el cerebro, ya me drogue, pero no he pedido el ojo por ti, siente la energia que pasa por tus huesos, eso, esa es la energia que llega desde tus piernas, hasta tu pinche corazón, hasta tu pinche pecho, no mames, no mames, no hay imposibles para ti pendejo, no, nunca, si alguien te dice que no se puede, es porque ese pendejo no puede, la regla no se aplica para ti, porque tu eres un pinche dios, bueno eres un pendejo, pero te crees dios, bueno un semidios, hazlo, hazlo, ese proyecto que tienes en tu mano, no me tupito no pendejo, ese pinche plan que tienes en tu cabeza, hazlo, hazlo, hazlo pendejo, hazlo pendejo, cuando termines este pinche video, vas a quedar empoderado, vas a quedar empoderada, ponte verga pendejo, ya como te tengo como pendejo, esas son las costras de tu pinche corazón, te estas liberando de todas esas pendejadas que tenias, porque tu dios el escorpión dorado te esta hablando, arrancatelas cabrón, eso pendejo, mas duro, eso mas duro, mas recio, eso, eres libre, espero que te haya gustado este pinche video, y si no te puedes ir a chingar a tu madre cuando quieras, si oyes que eres el escorpión dorado, siganme en el twister, siganme en el pinche instagram, suscríbanse, y ponle a este pinche video a tu vieja, si, vas a ver como le van a dar ganas de repente, de nada pendejo, me luchan en el estuche, las gárgaras con tu gallo es tuyo, puedes hacer lo que quieras